La tecla del universo, que cuando me ha dejado el dolor me ha dejado el dolor y el dolor del universo. Continuamos con más música aquí en La Morenita, tu radio. Vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potrus de Sinaloa con ese tema se llama Alma Triste. Con el alma destrozada voy a cantarles amigos. Y si lloro me comprendan, ¿por qué hoy no está conmigo? Aquel amor que tuve ayer y que tanto quise no ha de volver. Ya no tengo su cariño que me daba ilusiones. Se ha marchado y me ha dejado, no conozco las otras mujeres. De tanta dicha que tuve yo, solo ha quedado un gran dolor. De tanta dicha que tuve yo, solo ha quedado un gran dolor. De tanta dicha que tuve yo, solo ha quedado un gran dolor. Ya no tengo su cariño, él me daba ilusiones. Se ha marchado y me ha dejado, no conozco las razones. Yo sé que nunca volveré a ser el que antes fuera sin su querer. Yo sé que nunca volveré a ser el que antes fuera sin su querer. Yo sé que nunca volveré a ser el que antes fuera sin su querer. Grupo Génesis, juguete caro. Son las 3 con 5 minutos. Porque no tengo mi dinero pa' comprarlo. Soy humilde, sé por mi pobreza. No quieres darle ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza. Y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un posible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un posible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida Juguete es el amor porque en la vida que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida. Juguete es el amor porque en la vida Juguete es el amor porque en la vida continúe en Sintonía de Radio en la Morenita Tocando la mejor música del mundo vamos a escuchar a continuación al odorón de Apobaltá Mujeres Divinas 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 Gracias por ver el video